¡Voy a por vosotros! ¡Sí, es como se hace! ¡Buen trabajo en equipo! Deja que te ayude. Creo... que voy a... morir. ¡No meteslo! ¡He pasado por la guía! ¡Tiros, tiros de arriba! ¡Ven de viaje a la cuara! ¡Ven de viaje a la cuara! ¡Tigo! ¡Puede venir alguien aquí! ¡Vale! ¡Uno menos! ¿Necesitas equipo? ¡No! ¡Ayúdame! ¡Toma! ¡No! ¡No meteslo! ¡Me han derribado! ¡Seguro que eres abueloso! ¡Vamos a curarme! ¡No ha faltado nada! ¡Ayúdame! ¡Toma!